Medellín, todos por la vida. Hola, yo me llamo María Romaña, tengo mis dos hijos acá en el jardín, Paolo y Zaira, que andan por ahí. Me parece eso muy genial, muy espectacular, son lo mejor que han hecho por el barrio. Y qué les digo, pues mis hijos han aprendido mucho acá en el jardín. Ahí está Zaira, busqué a Zaira. Mi hijo se está aprendiendo apenas a ir al baño, pero siempre es un logro. Mi hija ya también tiene cuatro años y ya me sé que es maravilloso, que las trata muy bien y que les enseña mucho. Medellín, todos por la vida.